¿Cómo andan Martín y Lucas? Bueno, estoy pensando, a ver... Martín, contanos la historia de Lucas. Un breve resumen, para que la gente lo conozca y conozca la historia de ustedes dos. Bueno, él a los tres años le dio leucemia, le detectaron la leucemia. Y bueno, ahí comenzó un camino bastante largo. Que gracias a Dios, él con tanto cariño, amor, con la familia, todo, logró superar las quimio, todo, las pasamos en el hospital de niños, en la sala Fucsia. Y bueno, ahí pasaron muchísimas cosas, muchísimos años. En un hospital, él era bebé, pero siempre alegre, contento. ¿Cuántos años tiene el bebé ahora? Catorce. Catorce, casi dos metros. Sí. Y contanos, ¿de qué te acordás, mientras vas repasando todo esto? Porque, a ver, uno te lo pregunta y a veces te lo pregunta con cierto temor, porque a veces cuesta ir a lugares a donde uno costó salir, ¿no? Pero, ¿de qué te acordás de todas esas batallas? De todo, prácticamente de todo lo superamos, ya lo superamos, lo hablamos día a día con él. Él se acuerda, tiene muchas... era chiquito y se acuerda de muchas anécdotas. Y bueno, él se acuerda de una que la vivió chiquito de un policía que fue a la sala. Y hablaba con los chicos, él también se recuperó del cáncer. Y de ahí quedó una idea que él, ahora la estamos plasmando, se le está haciendo realidad. Después todo, como yo le dije un día a él, yo tengo un libro y él tiene otro libro. Que algún día, si se nos da, qué sé yo, se lo podría escribir. Porque son dos historias diferentes. La vivida de nosotros como padres, que veíamos todo y él, la vivencia de él, que lo vivió todo. Porque es distinto ver cómo le pinchaban, lo ponían las quimios, pastillas, pastillas acá, estudios. Y él que recibía los pinchazos, los estudios, camillas por allá, camillas por acá. Solamente, aparte de eso, también tuvo una complicación con el catéter. El catéter tuvo dos operaciones bastante complejas. Como le digo, yo creo que justamente anoche lo hablábamos y creo que le ganaste al cáncer y a la muerte. A los dos juntas. Porque la operación y el cáncer a los dos los venció. Lucas, te vemos muy emocionado. Muy emocionado desde que llegaste. Primero, bienvenido. Gracias por venir acá a contarnos tu historia. Ya lo abrazamos fuera del aire y quiero volver a abrazarlo. Lucas, contanos un poco de este hermoso proyecto que están haciendo. Bueno, a mí me ocurrió la idea del policía, lo que nos ayudó a nosotros. Y bueno, yo quería devolver esa ayuda que me ayudaron a mí. Yo y mi papá, yo hablé con mi papá y lo hicimos. Y bueno, le hicimos una recoleta que era de agua mineral, papel higiénico, agua suavizada. Que eso es lo que hace más falta en la sala futsal. Y bueno, la familia y mi papá me están ayudando, los amigos, mi club me están ayudando también. Ahora vos jugás al voley. Sí, jugué al voley. ¿Hace cuánto jugás? Ya se han cumplido dos años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal este lado deportivo? Lindo, me gusta. Mi sueño es ser profesional. Y de ese momento, cuando, que es la anécdota que recordás, para llevar adelante esta campaña, este encuentro también de poder charlar con los niños, niñas que están en la sala fucsia. ¿Qué te acordás de ese momento, de ese policía que llegó? Que siempre nos daba fuerza para ayudar, para que nos levantemos. Nos decía cosas motivantes y muchas cosas más. Ya no me acuerdo mucho. Debe haber pasado mucho. ¿Cómo andás, campeón? Bien. Qué gusto conocerte. No, usted de nuevo, ¿no? Me dijiste a usted, arreglamos que no iba mal. Usted antes me tiró a usted. Vamos por algo importante, porque mucha gente prendía la nota. ¿A dónde ayudan? ¿Damos un teléfono al aire? ¿O por dónde? Para la gente que quiera hacer llegar las donaciones. Sí, te puedo dar el mío. Lo dictemos, dale. Es 388-5182. 5182, sí. 936. 936. ¿Qué necesitan? ¿Agua mineral? Papel higiénico, rollos de cocina y, bueno, aguas saborizadas. ¿Por qué aguas saborizadas, Lucas? Es por el sabor, me explicaron alguna vez. Sí. Tiene que ver, saca un poco el sabor del remedio. Sí, porque cada vez que cuando yo estaba internado siempre nos empastillaban. Y solamente sentía el gusto de la pastilla nomás. Claro. Por eso siempre le daban, a mí mi papá me compraba jugo a mí, porque me hacía perder el gusto de la pastilla que tenía en la boca. Mirá, mirá qué importante el detalle. Ahí lo vemos, porque la vuelta al deporte a la vida de Lucas, creo que la celebramos todos en aquel momento que estábamos en contacto. Lucas, ¿qué querés? ¿Cómo te gustaría ayudar? Porque, ¿qué pasa en la sala fucsia? Que no sabemos el resto. Que estamos cada uno y nos levantamos pensando en la radio, en el laburo, en el estudio, en la facultad. ¿Qué pasa mientras tanto en la sala fucsia? ¿Qué pasaba mientras vos estabas luchando? ¿Qué veías al costado? Que gente se recuperaba o que fallecía. Y bueno, mi parte, yo quiero ayudar a la gente, motivarla, para que siga luchando y que pueda levantarse como yo. O llegase a una carrera profesional como él quiera. Una carrera que a él le guste. Pero por lo menos que ya supera el cáncer. ¿Se le puede ganar? Sí, se le puede. ¿Dónde hay que poner fuerza? Porque hay días, me contaron que hay días muy duros y hay otros días que son un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo hacías vos para imponerte ante esos días que eran más complicados, en el que el remedio pegaba de otra manera? Bueno, a mí siempre tuve el apoyo de mi mamá y mi papá. Y de mi tío, de mi abuela también. Que lamentablemente falleció. Y bueno, yo creo que por parte de fuerza de mí mismo y de la ayuda de mi papá y de mi familia. Es la unión, ¿no? No, tiene una fortaleza. El acompañamiento. Te llena de orgullo, Martín. Sí, verlo tan chiquito él y ahora con sueños. Verlo cómo se desempeña y la motivación que quiere ayudar. Ojalá es como le digo, se le abren muchas puertas. Mucha gente nos habló, nos está ayudando. Y es un orgullo verlo a él, que él quiere encaminar estas cosas para ayudar también porque es duro pasar como padre, como paciente. Estar en un hospital el día a día y sobre todo uno como papá poniéndose con el cariño y el amor para que ellos no sientan esa pena, ese dolor. Aparte porque te cruzabas con un montón de familias, un montón de historias. Sí, muchísimas. Cruzamos con mucha gente de muchos lugares. Hicimos amistades. Lamentablemente, él, como siempre tal vez se dice, también tuvo su compañerito que era de aventura ahí en el hospital. Y bueno, él no pudo. Y con los padres también, ¿no? ¿Es otra vida paralela? Porque siempre el médico especialista en estos temas te marca, ¿no? El tema del desarraigo, el de prácticamente mudarse, ¿no? Al hospital estar más horas, acompañarlo, estar pendiente, entender cuándo el médico quiere hablarte, da la información o cuándo no, cuándo hay que esperar, cuándo hay que tener paciencia. ¿Cómo has manejado todo eso, Martín? Es bueno, es un trabajo de equipo. Yo perdí trabajo, tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a él. Y bueno, su mamá seguía trabajando porque era el trabajo más fuerte que teníamos. Y bueno, cuidarlo a él, nos turnábamos, yo estaba todo el día con él. Y bueno, su mamá iba a dormir con él. Es un equipo, llevarse ropa, se cambiaba. No, vivían prácticamente en el hospital. ¿Cuántos años fue esto? Él comenzó hace 10 años, 2000. Tenía 3 años él. Ya me perdí la fecha, pero... Son más de 7 años. 10 años, hasta el año pasado, el 23, que le dieron el alta definitiva para atrás. Impresionante. Desde ese momento, o sea, usted que recién mencionaste, es alta definitiva. Anteriormente, ¿cómo era el proceso? Los procesos de él eran... Bueno, pasó casi dos años. Gracias a Dios hicimos todo acá en Jujuy. No tuvimos que trasladarnos nada. Claro. Tuvo un viaje, sí, al Garrahan, pero más por controles o unos exámenes que lo hacen allá. Bien. Pero después, gracias a Dios, los profesionales también que nos ayudaron mucho en el hospital, lo hizo todo acá, con la evolución buena. Es impresionante. Sí. Lo que hacen es impresionante. Son un ejemplo. Los dos, estamos haciendo un esfuerzo enorme acá, y yo te veo con... Lo veo con admiración. Gracias. Porque mi viejo no le ganó. Y verlos a los dos juntos es una cosa impresionante. A mí me tocó estar del otro lado también, por eso los entiendo. Claro. Y es impresionante, y me parece que todo lo que se pueda colaborar, todo lo que se pueda ayudar, todo lo que se pueda acompañar, se necesita de una fortaleza anímica día a día, porque es una enfermedad aparte que involucra a toda la familia. No es simplemente el paciente, ¿no? Es toda la familia, todo el entorno, son los amigos, los primos, absolutamente todos. Y desde acá vamos a ayudar, con mucha fuerza vamos a ayudar. Así que, a toda la gente que quiera dar una mano, voy. Voy. Agua mineral. Agua saborizada, papel higiénico, rollo de servilleta. Sí, eso primordialmente. Nos escriben ya, yo sé que hay gente que puede, que puede un poquito más, que tiene mucho más. Bueno, nos piden el contacto, se lo mandamos por acá, al 3884-737-873. Yo le pido el favor a esa gente que tiene un contacto, que tiene una empresa, que hoy pueda hacer una donación. Lucas quiere devolverle a la Sala Fucsia todo lo que la Sala Fucsia le ha dado, y además le ha enseñado. A Martín y a Lucas, como hijo y como padre, como dos guerreros que le han ganado al cáncer. Tenemos el número acá, nos empiezan a escribir y le pasamos el contacto. ¿Cuánto gastás por día? ¿500 pesos? ¿1000 pesos? ¿1500? ¿Un fardito de agua saborizada? ¿Agua mineral? ¿Agua saborizada? ¿Papel higiénico? Yo voy a acudir a toda la gente que nos está escuchando, que tiene un corazón enorme. Nos mandan al privado también, y acá pasamos el contacto. Y vamos a cerrar este bloque con un aplauso bien grande para estos dos campeones.